Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video de prueba de productos donde les comparto cositas que he utilizado y cuál fue mi experiencia, les voy a hablar de este producto de Zetafil y es un hidratante de la línea Optimal Hydration, como se le diga. Esta es una línea que tiene Zetafil, por si eres nuevo en el canal, por si no me conocías, tengo una piel con unas necesidades muy muy específicas, tengo piel seca, sensible y además de eso sufro de una enfermedad que se llama pitiriasis alba, lo cual significa que muchos productos no los tolero, me dan alergia, me duele incluso la piel, hay productos que yo he aplicado y desde el momento en el que los pongo mis poritos me arden, entonces yo les voy a contar primero sobre la marca, sobre el producto, luego mi experiencia y muy importante, mi experiencia como persona que tiene esa condición específica, porque si por ejemplo tú tienes piel grasa, piel mixta, pues obviamente no va a ser como la misma relación de uso, pero te puede dar una luz sobre cómo es el producto. Tengo todo escrito, ustedes saben que a mí no me gusta que nada se me olvide, así que les estaré leyendo lo que investigué sobre esto. Cetaphil lleva más de 70 años en el mercado, nace en Texas o Texas, Estados Unidos y viene de raíces humildes. Fue diseñado por un farmacéutico para ayudar a los pacientes a tratar su piel sensible de manera más efectiva. Es que en serio, tener piel sensible es complicado porque hay muchos ingredientes que no toleramos, uno quisiera que todo le sirviera, pero en serio que hay cosas que nuestra piel no soporta. Nace en 1947 con su primer producto, que es Cetaphil loción limpiadora, la cual sigue produciendo los mismos resultados en el cuidado de la piel. Ese producto de hace tantísimos años todavía lo siguen distribuyendo. Reconocida por su efectividad y cuidado delicado, la gama Cetaphil comenzó a crecer como la marca basada en ciencia para la piel sensible. Ellos inicialmente están muy enfocados en piel sensible, pero lo que he visto es que sus productos sirven para todo tipo de piel. Está en más de 70 países y tiene productos para el cuidado diario de la piel, desde limpiadores y humectantes hasta productos para bebés y soluciones para afecciones de la piel sensible, como productos mucho más especializados de los de uso regular. Ahora, hablando del producto como tal, este envase cuesta 130 mil pesos colombianos, trae 48 gramos, es en un envase de vidrio, así que obviamente pues acá el valor se nos va a subir y se siente de muy buena calidad. Es un gel restaurador que es muy importante. Las personas que sufrimos piel sensible, lo que mejor nos funcionan son los geles. Hay algunas cremas que toleramos, pero en realidad cuando a uno le recomiendan productos, el dermatólogo casi siempre te va a recomendar gel. Y este es en formato gel. En la cara, dice que sirve, es para la cara, y dice que sirve para piel sensible, normal o mixta. Sus productos están diseñados para piel sensible, pero como les digo, también sirve para otros tipos de piel. Tiene el complejo hidrosensitive, que aumenta la concentración de agua en la piel en un 50%, proporcionando una mayor retención e hidratación. Dice que tiene una hidratación prolongada durante 72 horas y esto es súper valioso para nosotros porque se nos reseca la piel muy rápido. Desarrollado para todo tipo de pieles, incluidas las mixtas y las grasas. Aunque al principio les dije que solo llegaba hasta las mixtas, luego cuando uno lee bien sobre el producto incluyen a las pieles grasas. En una sola semana la piel sensible parece más saludable, más terza y más uniforme, revelando su brillo natural. Se absorbe sin dejar la piel con una sensación pegajosa o grasosa. Libre de fragancias, esto es súper importante en personas que no toleramos los olores. Hipoalergénica, libre de parabenos, no obstruye los poros y combate los cinco signos de la piel sensible. Resequedad, molestia, rigidez, tirantes y barrera de la piel debilitada. Eso es básicamente la marca. Como vieron el producto promete muchas cosas, lo puedes utilizar de día y de noche, dos veces al día es más que suficiente. Cuando lo abrimos, él viene con un sello que casi siempre, que se me quedó pegado acá. Y este es el producto. No se ve muy bien, pero básicamente les voy a sacar un poquito. Es un gel y se absorbe súper rápido. No tiene nada de aroma. Esto es una cosa suavecita, 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 que se absorbe muy... Perdóncito, es que tengo como asmita. Se absorbe muy rápido en la piel y te deja una sensación de piel hidratada. En verdad, que uno dice estoy con la piel hidratada. Yo lo aplico mañana y noche. En la noche me lo apliqué, hoy es en la mañana y miren que la piel se ve brillante y saluda. Siento que cumple lo que promete. Dice que va a mantener tu piel hidratada, que no la vas a sentir tirante, que se va a ver más saludable, que va a quitar la resequedad. Entonces, esas son básicamente sus promesas. Que tu piel va a estar hidratada, que se va a ver luminosa, que se va a ver más sana. Yo le doy manita arriba. En cuanto al precio, uno en un principio considera que es un poquito costoso, pero en realidad tiene mucho producto. Yo ya llevo como tres meses utilizándolo más o menos. Así que es el precio regular para un hidratante, que normalmente yo lo tengo que comprar dos veces al año. A mí todos los productos de Zetafil me funcionan súper bien. Hasta ahora ninguno me ha dado alergia. Siento que es una línea, si tú tienes piel sensible, a la que puedes acudir y vas a encontrar todos los productos porque tienen limpiadores, contornos de ojo, humectantes, hidratantes, formato gel, formato crema. Entonces siento que es una gama que te brinda muchos productos y que es, por así decirlo, especializada. ¿Compré 10 un poquito más costosos? Sí, pero que tú sabes que te van a funcionar muy bien. Este hidratante yo lo volvería a comprar. Si no tuviera mi hidratante regular, que es el IALIX, que ese es el que siempre debo utilizar por mi dermatóloga, creo que ese es el que yo sí o sí siempre compraría por su formato. Es formato gel, es súper liviano, se absorbe muy rápido y eso lo he notado sobre todo cuando hace calor. Cuando hace calor a mí me pasa mucho, yo sudo súper fácil y hay ciertas cremas que si son muy pesadas, cuando hace mucho calor no las absorbo bien. Este, por mucho que yo me esté derritiendo, se absorbe sin ningún problema. Así que considero es un muy buen producto. Déjenme por favor en los comentarios si ustedes conocen la marca Cetaphil, qué opinión tienen de esta marca o si conocen alguien que la use. ¿Qué tal les parece? Si se atreverían a comprarla. La verdad, yo la vine a conocer por una cajita que me llegaba antes desde los Estados Unidos y trajo unos productos de Cetaphil y la verdad, empecé con un jabón. Yo no podía utilizar jabones en la carita y ese fue el único jabón que he tolerado. Entonces, como que ahí empezó la sorpresa y a gustarme de esa marca y hasta ahora sigue sin decepcionarme. No hay ningún producto que no disfruté. Todos son súper buenos. Todos están diseñados para que tu piel lo tolere. Que yo creo que muchas marcas piensan como en la gama más general, que es la piel normal o mixta y se olvidan de los que somos diferentes porque obviamente es un poquito más complicado y Cetaphil dice, no, aquí estoy yo y no los voy a abandonar. Quería compartirles ese producto porque me parece muy bueno, es súper útil y la verdad, la piel se siente muy diferente. Ustedes van a notar cómo su piel se siente más sanita y más hidratada. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!